hola amigos como están mi nombre es martín y hoy quiero enseñarles cómo hacer un super abono líquido para todas nuestras plantas es un abono muy pero muy potente así que bueno espero que les guste el vídeo esto es mi jardín se come bueno amigos ahora sí tenemos acá un litro de agua si en realidad es un litro es un litro y medio de agua aproximadamente es un agua que bueno de lluvia si puedes utilizar de lluvia sería mucho mejor porque bueno no tiene cloro y es mucho mejor para las plantas tenemos un litro y medio este agua está tibiecita es mejor si está tibiecita porque así este no es los ingredientes que le vamos a colocar para hacer nuestro abono líquido se van a desintegrar de una mejor manera que lo que son los ingredientes que tenemos tenemos por acá humus humus de lombriz es humus de lombriz que es buenísimo en en micro y macronutrientes si contiene un montón de cosas que van a beneficiar nuestras plantas es muy conocido la potencia del humus para mejorar nuestras plantas y por aquí lo que tenemos es guano de murciélago bueno de murciélago es un guano que bueno tiene un contenido en nitrógeno altísimo también tiene fósforo y potasio que son muy importantes para nuestras plantas entonces si esto lo pusiéramos directamente en la planta cerca de las raíces y pusiéramos mucha cantidad quemaríamos la planta no sucede así con el humus de lombriz que lo podemos colocar directamente en grandes cantidades en la planta porque no la no la quema pero nosotros vamos a hacer un abono líquido si que se puede usar tanto foliar foliar quiere decir que se lo podemos echar se lo podemos rociar a las hojas de la planta o también podemos directamente incorporarlo en la tierra entonces procedemos entonces a colocarlo vamos a colocar tres cucharadas de humus de lombriz pueden ser de tres a cinco cucharadas de humus de lombriz por una de guano de murciélago en un litro de agua en este caso como tenemos un litro y medio de agua no vamos a acceder un poco las proporciones ustedes las pueden calcular como como les parezca no se pasen mucho en este caso nosotros tenemos un litro y medio de agua vamos a colocar cinco cucharadas de humus de lombriz y una cucharadita colmada de guano de murciélago ahí seguimos muy bien ahora sí ya tenemos los ingredientes dentro de nuestra botella lo que vamos a proceder ahora hacer es batirlo todo muy bien amigos ahora sí ya lo hemos dejado reposar un tiempo si este podemos colarlo si quieren pasarlo por un filtro de tela como hicimos en el en el remedio en el remedio para las para las plagas el pesticida que hicimos en el vídeo anterior o lo podemos dejar así y utilizamos un agujerito más grande no importa que se vayan restos porque le van a hacer igualmente bien a la tierra y podemos regar con esto de dos maneras con este preparado yo le voy a echar por ejemplo aquí un poquito a nuestras berenjenitas están muy hermosas y también podemos realizar una especie de rego foliar en este caso lo estoy haciendo así como para que lo ven en el vídeo es mejor realizarlo con un tamizador y con un sí sí bien digo con con algún aparatito que lo podamos rociar como tipo spray también viene muy bien espero que les haya gustado el vídeo y bueno síganos compartan los con sus amigos comenten activen la campanita contamos con con un guano de murciélago y con humus de lombriz por si quieren comprarlo está ahí en nuestra página mi jardín se come en instagram o en facebook y bueno pueden hacer contacto con nosotros si son de mendoza podemos llegar a hacer algún envío les agradecemos mucho espero que lo hagan en sus casas que estén muy bien chau